El cuete de El Nejo Los tres cueteros de El Nejo Montro, montro, ¿Qué dicen esos cueteros? Dime Dame datos No, 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 no Dime mi hermano Estamos rompiendo desde las 6 de la mañana Yo te sabes, mi gente Estamos activos No sé qué se va a hacer, pero estamos rompiendo. Estamos en Campo Nuevo, Campo Nuevo, mi hermano. Estamos en Campo Nuevo, aquí, aquí, de aquí vamos para Guaynante, amanecer y... Y a romper, romper. Suena. Estamos activos con la gente de Ghetto, que nunca han estado asustados, que siempre están activos. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Y apoyando a todos los movimientos de acá. Estamos activos. Activos. No bultos. Todo el mundo se siente feliz, todo el mundo feliz, todo el mundo feliz, todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Todo el mundo rico. El gaga más rico del mundo. El gaga más rico del mundo. El gaga más rico del mundo. No bultos. Gracias, mi señor Escoja. Gracias, mi señor Escoja. No bultos. Todo el mundo completo, todo el mundo feliz. Dime, mi hermano. ¿Qué es el gaga más rico del mundo? No bultos. Romper. ¿Qué es el gaga más rico del mundo? No bultos. Romper, el gajo. 2017. A cada uno a, a cada uno a. Uno a, uno a. Number one. No hay como el gajo city. No hay, no hay. Díez y el número uno. No bultos. Romper. Miren la muestra ahí, no lo digo yo, de boca. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!